No, fue así como, ay, hay que te vaya bien Y cuando esta cacho dijo, no, mejor me devuelvo Pensó que la era ir a buscar, dijo Ya que nadie me rescata, me rescato sola, dijo Soy malo, a lo mejor se perdió Puede ser perdido La historia oficial Por eso, si y no Yo encuentro que vos la perdiste Y la historia oficial, vamos a ver La historia oficial, si alguien tiene barrera que la tira acá en B Barrera, Leo De nada Pégale, pégale Casi se sacó la gresta Pero no, bro Me tenías esperando ahí Ve, 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 ve Acabo Es que tenés que empujarlo para acá vos, vale Uy, un tipo me hice una carga con carga de hombre 99 Un time lame Y eso lo tenemos ahorita Murieron todos Que sadico Uy, que salió buena esa Las bobinas lo reto a todos juntos Cuando dijeron tanto en B Uy, que fue buena esa Y no sirvió de nada la posa Cabe, nos tomemos zonas Nos caguemos No nos confío Uy, esa carga de hombre dolió Uy, que fue bonita La cuestión Ia por el medio En el aire la tiré y me fui Murieron los tres ¿Cuánto eran tres o cuatro? Ni sé cuánto eran Como tres Uy, ayudan bien ahí Cagué a la grara Me eché a dos No No, no estaba haciendo tibak Estaba en el mueble Capturando la zona Estaba capturando la zona Y estaba haciendo Estaba haciendo Estaba agachándome ¿A qué no está haciendo tibak? No estaba haciendo tibak Estaba agachándome Porque estaba snipeando Y con el Ah, sí ¿Te agacháis todo el rato? Uno, dos, tres, cuatro, sí Por eso estaba trolleando A ver si estaba trolleando ¿Qué se llama tibak? Tibak, po Todo griselero lo hace Yo soy nuevo en este juego Solo tengo dos semanas No sé qué es tibak ¿Qué se llama me dijiste? No, sí, ya sé que soy tu Ya, toquemos a También hemos estado Están tomando cebo Oh, me dieron un Pipazo, pero Buenas, Gripsor Yo dije era buena Tú no me creíste Tengo super Vamos a capturar Hijo, me encantaba de nada El maricón para que no le quitan la munición la tiró el mismo La tomó pesada Y la tuvo que gastar Porque si yo lo mataba La recuperaba La recuperaba ¿Ah, sí? Caga ¿Ganamos? Ah Si todos estaban muertos ya No sé, pero Uno menos Uh, sí, se echó el zoom ¿A quién le tienes que tirar copetadas? Qué mierda O sea, por la basura ¿Qué tal? Persona me la quito Dos veces Me la quitaron No, 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 sí ¿Sí? ¿No? Vamos a ver Jeje 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 pero no